Pepe Navarro gana la batalla judicial a Lorena Aznar, puede vender su piso. Un juez ha dado la razón a Pepe Navarro, que podrá vender el piso que compartía con Lorena Aznar y sus hijos en el centro de Madrid. Pepe Navarro está de enhorabuena. Y es que el periodista ha conseguido ganar la batalla judicial a su exmujer. Lorena Aznar. Después de la resolución, la batalla ha llegado a su fin y Pepe podrá vender su casa del centro de Madrid, donde vivía junto a Lorena y sus dos hijos. Tras verse las caras en los juzgados, quedaba saber la decisión del juez. Finalmente, el juez ha decidido que se venda el piso antes del juicio que tienen pendiente. Por lo tanto, Lorena y los hijos que tienen en común se tendrán que ir a vivir a un piso de alquiler. La estancia de Lorena en el domicilio familiar tiene los días contados, puesto que le obligan a abandonarlo en un plazo máximo de dos meses. Pepe Navarro tiene claro que quiere lo mejor para sus hijos, y no va a dejarlos fuera. De hecho, ahora se irán a vivir a un piso de alquiler, que costará alrededor de 1.400 euros al mes. El periodista se ha ofrecido a pagar parte de ese dinero de alquiler por el bien de sus hijos, que por ahora son menores de edad. Pepe Navarro volvió a ser noticia hace apenas unos meses después de que se anunciara su divorcio con Lorena Aznar en diciembre. El periodista tomó una decisión que ponía aún más tensión a la batalla judicial de su divorcio. Y es que decidió demandar a su exmujer y pretendía que tanto ella como sus hijos abandonen la casa familiar. La expareja anunció su separación el pasado mes de diciembre, y a pesar de que había sido amistosa, al final no ha sido así. El pasado 2 de marzo se tuvieron que ver en los juzgados de familia de Madrid, ya que Lorena Aznar se negaba a abandonar el domicilio en el que vivía junto a sus hijos en el centro de la capital. La razón que alegaba Pepe Navarro era que tenía una deuda que saldar con una entidad bancaria y pretendía vender la casa familiar, en la que vivieron juntos antes de la separación. Pues bien, ante esta decisión, el periodista ofrecía una alternativa a la que fuera su mujer durante 14 años, ofreció a Lorena un alquiler. Lorena Aznar no dudó en mostrar su disgusto y le planteó a su exmarido que si tiene que irse de casa junto a sus hijos, él tendría que proporcionarle una vivienda en la que vivir con los menores. La expareja no llegó a un acuerdo, por lo que ha tenido que ser un juez quien lo haga por ellos. Paralelamente a esta batalla judicial que les obligó a verse las caras en los juzgados hace apenas unos días, se siguen intentando resolver los trámites de divorcio. Pepe Navarro y Lorena Aznar se conocieron en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi y empezaron a salir en 2004, aunque dos años después rompieron. Solo dos meses antes de que naciera su primera hija. Poco después se reconciliaron y se casaron en Ibiza en 2008. En 2011 nació su segundo hijo. El pasado mes de diciembre decidieron poner fin a su matrimonio.